¿Qué tal amigos de Radio Trece Digital? Yo soy Federico Olvera para Radio Tres Sports y llevarles las noticias deportivas hoy diecisiete de junio. Bueno, empezamos, el Bayern Munich es el campeón nuevamente el campeón de la Bundesliga del fútbol alemán por octavo año consecutivo desde dos mil trece que viene ganando títulos históricamente eh arrasa porque tiene eh veintinueve títulos con este y el que le sigue es el Borussia Dortmund con cinco entonces prácticamente el fútbol alemán es un monopolio. En el fútbol español sabemos que la liga regresó el pasado jueves once de junio y ayer el Barcelona ganó a Leganés del técnico mexicano Javier Aguirre eh para mi gusto el mejor técnico en la historia de nuestro fútbol que ha participado en varias partes del mundo dirigida a la selección de Egipto a la selección eh japonesa y es su quinto equipo en la liga española pues bueno pero no le está yendo muy bien su equipo está en el lugar en el último lugar de la tabla con veintitrés puntos y prácticamente está condenado al descenso el Barcelona por su parte llegó a sesenta y cuatro puntos y el Real de Madrid eh tiene cincuenta y nueve pero va a jugar mañana contra el Valencia recibe al Valencia también el el Asasuna recibe el Atlético de Madrid y el Eibar al Atlético de Bilbao hoy eh diecisiete de junio bueno hoy también regresa a la Premier League el Aston Villa recibe al equipo más antiguo o al primer equipo eh que se dio en el fútbol inglés al Sheffield United data de mil ochocientos cincuenta y siete el Sheffield United bueno pues hoy estrenan eh bueno eh digamos se se reactiva la Premier League el fútbol inglés no se pierdan el próximo sábado al West Ham United que recibe al Wolverhampton a las once y media de la mañana el equipo de nuestro compatriota Raúl Jiménez que está haciendo un gran papel en el fútbol inglés también regresa el sábado el fútbol italiano la serie A y ahí el veintitrés de junio el Lelas Verona recibe a la Nápoles de el Irving el Chucky Lozano que bueno sabemos que Irving ha estado con problemas con el técnico Genaro Gattuso que no lo ha metido Antier lo sacó del entrenamiento por por actitud por cuestión de apatía fue lo que mencionó el técnico italiano y vamos a ver cómo le va a al Chucky Lozano ya otro jugador tuvo un un brasileño Alan tuvo el mismo problema pero se puso las pilas le puso actitud y regresó ya al menos ha jugado algunos partidos vamos a ver cómo le va al Chucky Lozano eh que enmiende ese camino con el técnico italiano Leo Fernández eh jugará con los Tigres este jugador que estaba habilidoso regateador eh caracolero driblador que estaba con el Toluca préstamo regresa con los Tigres de la Universidad Autónoma de Neboleón para hacer bancuerna con el francés André Piaj y Gignac Tuca Ferretti que es su técnico que se ha hablado en las últimas semanas ya inclusive a su sustituto que si Caicinha que si Memo Vázquez que si Matías Almeida bueno se rumor en la Sultana del Norte que se le va a extender contrato y que si el dos mil veintiuno terminaba y se retiraba como director técnico pues no el eh con la llegada del ingeniero Alejandro Rodríguez en la presidencia de Sinergia Deportiva que mencionábamos la semana pasada muy probablemente el Tuca esté firmando tres años más efectivamente hasta el dos mil veinticuatro es un rumor ojo vamos a ver qué sucede pero de que es una institución el técnico brasileño formado en México eso no cabe la menor duda en el béisbol de las grandes ligas en el Major League Béisbol hay un riesgo de que no haya temporada porque siguen divididos los dueños los propietarios de los equipos y los jugadores no llegan a un arreglo de dinero el problema es el dinero y muy probablemente ya lo dijo también Rob Manfred el comisionado de la MLB que muy probablemente no haya temporada y bueno ni siquiera temporada corta habría pasando a la NFL en caso de que el la NFL se juegue sin aficionados ya se hizo un cálculo y la pérdida sería de tres billones de dólares tres mil millones de dólares por otro lado el comisionado Roger Goodell instó a los equipos de la NFL que si quieren contratar a Colin Kaepernick este jugador de color que fue el que empezó a hacer toda una difusión en contra del racismo al incarse ante el himno nacional de los Estados Unidos previo a los partidos bueno pues al parecer ya lo perdonaron y instó a los equipos a que quien desee contratarlo lo haga muy bien yo soy Federico Olvera para radio trece digital en radio tres sports esas han sido las noticias hoy síganos en nuestras redes sociales radio trece digital trece con número yo estoy como rico sports o recuerden vernos el próximo sábado a las seis de la tarde en nuestro programa de estelar sabatino de deportes les mando un fuerte abrazo nos vemos la próxima quédense en casa por favor